Hola, ¿qué tal? Somos Leonel Capitano y Escolazo de Guitarra Tango Trio y estamos en Acústicos Conclusión. Acústicos Conclusión acombra un recuerdo, una señal, una ilusión, sobreviviendo al cemento, serán los besos negados, la borra de su silencio, ahora llega mochila y ya se acoda en el mostrador, lo que no llegó puede regresar en promesa, lo que quita el paño lo puede dar la quiniela, pero hay una esquina donde no espera la ausencia, no le pierden el rastro, la pasión y el dolor y en las ruinas circulares que se dibujan bajo las birras, se siguen entrelazando las utopías. Y mientras que en las barriadas quema las naves gendarmería, encarnando con morena para pescar mojarrita, mastica un sorbo de vida, sangra mochila, mochilamón, 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 mochilamón. Por su nariz el pasado pasó más turbo y más lento, como el gotán que lo arrastró de Saladillo hasta el centro, tal vez no vaya ni venga, tal vez naufraga en el tiempo, ahora ya está en la pista, ya no gobierna su corazón, la sube al mondoco, le hace el torero y la finta, la estatua del héroe, la chueca y la viborita, y si ella se entrega cuando el final se avecina, tira el noche de boda, como un salto mortal, y cuando queda brillando, contra el ocaso de las velitas, la musa de la postrera porción mordida, y mientras que los pitucos guardan los pepes en la bolsita, con su suelita de cromo, con la secuencia prendida, bermuda y soper de lona, baila mochila, mochilamón. Mochilamón, 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 te espero en la chamu mochila, pa' tomar porrón, ay mochilamón, 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 ay mochilamón, 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 mochilamón. Gente, cuéntenme un poco cómo fue el encuentro Entre ustedes, entre el grupo Y Leonel, si se acuerdan En qué momento se dio Y a partir de cuándo empezaron a trabajar juntos Bien Bueno, en realidad esto comenzó porque Nosotros coincidíamos Que grabamos en el mismo estudio de grabación En Corcovada con Ariel Miroleri Y él nos comentó que Que Leonel, que venía de hacer Varias trabajos con Joel Tortull En este momento estaba haciendo unas cosas Solo y que estaba buscando a alguien que lo acompañe Y bueno, les parecía a él Que podría ser una buena idea Conocernos, intercambiar ideas Y bueno, fue así Que lo contacté a Leonel Y a Leonel le gustó la idea De juntarnos y a partir de eso empezamos a probar Algunas cosas y de a poco Naturalmente se fue dando que Comenzamos con algunos arreglos que ya teníamos hechos Con los cuales habíamos Compañado a otros cantantes y de a poco empezamos A ampliar el repertorio sobre todo Con temas de Leonel No sé, Leo, si vos te acordás algo más Sí, eso Me acuerdo de eso Que, bueno A mí me insistía Miriorelli Yo escuchaba en el estudio Las cosas que yo iba grabando Y me gustaba mucho Pero bueno, como todo proceso Siempre requiere un conocimiento Una Ponerse de acuerdo en cuanto a A qué aspira el conjunto En cuanto a sonoridades En cuanto a Podríamos decir También La postura artística Porque la postura artística No es solamente estética También es ética Entonces A partir de eso Y de conocernos Rápidamente Logramos ahí Comulgar Y poner en movimiento La máquina Digamos Primamente acá Mariano hizo un gran trabajo Con muchos arreglos Que Desde un primer momento Reformuló algunas versiones Que yo tenía De tangos míos Con otras formaciones Y en otros discos Y bueno También fuimos Agregando después temas Que se iban componiendo En el transcurso Desde que empezamos a trabajar Claro No fue un acople De cosas digamos Sino que Fue un producto Logrado en conjunto Una comunión De los dos Y también bueno El encuentro entre ustedes Se da ahora Pero ya la historia De por sí Que tenía cada uno O sea la banda por un lado El de un por el otro Viene ya de Hace muchísimos años La banda ya está cumpliendo 15 años Sí 15 años Arrancó Arrancó en el 2002 En la Universidad Rosario Como proyecto de una materia Música de cámara En la cual El único original Que queda es Damian acá Que estaba con otros Con otros chicos Leandro Riva Y Leonardo Tilangelo Que ellos están En Europa En distintos países Y bueno Y Damian Quiso continuar Con el proyecto Mariano ya venía trabajando Aportando los arreglos Para el trío Y bueno En un momento también Pasó por el escolazo Pepe Ferrer Gran compositor Docente De tango De acá de la ciudad Y bueno Y el último En ingresar acá Fui yo En el año 2007 Esta formación Así nosotros tres 10 años Exactamente Esta formación Como el 10 años Como trío Escolazo Así que bueno Siempre decimos Que queremos dar Un seminario De como Como prosperar En el tiempo Con la misma Foto De giras Y demás Y justamente eso Mencionaban La gira Y han pasado Por todo el mundo La verdad Un montón de países Cómo fue eso También Esa experiencia Más que nada Pensándola Que bueno Leonel también Te ha tocado Esto de llevar El tango A otros países Que debe ser Una locura También En el caso De ustedes Por ejemplo Luxemburgo ¿Viste? Sí Bueno Luxemburgo Justo coincidimos Fuimos en Distinta época Pero Leonel estuvo Hace poco Ahí Este año Y nosotros También Años anteriores Y bueno Sí Son lugares Yo te diría Que bueno Más extraño Fue una época Cuando estuvimos Estuvimos En Asia Estuvimos En Irán Y Emiratos Árabes Y eso quizás Fue lo más Digamos Exótico Si se quiere Pero Pero bueno Sí Sobre todo En esos lugares Te digo Porque En Europa Hay mucha Hay mucha Movida De tango Hay países Como Alemania Como Francia Como Italia Donde hay muchísimas Milongas Se escucha tango Digamos Hay mucha proliferación Sobre todo De la cuestión Del baile Mucha gente Que se acercó Al tango A través del baile Pero Ya han ido Grandes orquestas Ya han pasado Varios grupos Y hay una cierta Cultura tanguera ¿No? Ya te digo En Irán Y Emiratos Árabes Realmente Sí es algo Y ahí como lo recibí A la gente Muy bien Muy bien La verdad que Muy bien Y nosotros Para nosotros Fue una experiencia Increíble Yo creo que Una de las grandes Cosas que nosotros Le agradecemos Al haber elegido Ser músico De esta carrera Es la posibilidad Que nos dio De poder viajar Y conocer lugares Que realmente Creo que no No hubiésemos podido De otra forma ¿No? Así que por eso Muy contento Bueno Y Lionel también Tiene su experiencia En Cuba En otros lugares También ¿No? Sí También Mucho por Europa Y mucho por Latinoamérica Sí Casi toda Latinoamérica Y Cuba especialmente Que fui cuatro veces Y después algunos lugares De Europa también Exóticos Que llevo Fiordos noruegos Cosas que se hicieron Festivales que se hacen En un fiordo Donde en el invierno Viven ocho personas Hay un solo Catamarán Que llega a la semana Y en el inverno Es un festival De tango O por ejemplo Ahora estuve recientemente En Rusia También En Moscú En Sochi Y bueno Muchos lugares Y es Es lo interesante ¿No? Poder viajar Intercambiar con otros músicos Uno conoce mucha gente De la música Comparte Y aprende muchísimo Pero básicamente Más allá de los viajes Porque a veces se hace Una especie de idealización De estos del tango Que triunfan en el exterior Y toda esa cosa Nuestra Verdadero enfoque Es Es desde acá Y desde Rosario Específicamente Ni siquiera Buenos Aires Vamos a tocar a Buenos Aires A presentar el disco Ahora Próximamente Estuvimos este año Vamos Hemos estado Yo intenté instalarme Un tiempo en Buenos Aires Pero la cosa es que Es un producto Muy rosarino Y que tiene que ver Mucho Más aún Ahora Con esta unión Que incluye también La cuestión autoral ¿No? La letrística Del tango Que es una cosa Que se está desarrollando Nuevamente ahora Por suerte Y que yo vengo Hace muchos años Ya intentando Desde la ciudad Por eso nuestros temas Refieren mucho A puntos de la ciudad A personajes de la ciudad A cosas que ocurren En una sociedad Como la Rosarina Con tantas contradicciones Con tantos movimientos sociales Y bueno Por eso Por eso este proyecto Tiene Está un poco enraizado De la ciudad Y desde aquí Bueno Pinta tu aldea ¿No? Que se proyecte en lo que sea Hacia donde sea Pero es bien desde acá Y bueno Justamente mencionando A Rosario ¿Cómo ven ustedes Por ahí Lo que es la movida Lo que es el público Si sienten que Que hay un Público fiel Digamos Del tango O si O como también lo ven A comparación De años anteriores Por ejemplo Lo que ha pasado Es que En los últimos años Se da un proceso Que yo recuerdo Cuando yo comencé Digamos como profesional En el año 95 96 Que era un pibe Casi un adolescente En ese momento Era muy ajeno El tango A las nuevas generaciones O sea Quedaba un resabio Del público anterior Pero era un poco ajeno En cualquier lado Cantar tango Era un resabio De toda esa destrucción Sistemática Que se hizo del tango Ese mote de viejo La pérdida del tango De su identidad Como género contestatario Social y proletario Que eso se da Después de que Se le quitaron Todos los mecanismos De difusión al tango A partir de la década Del 60 Eso fue cambiando Un poco también Por el acceso Que hoy hay Un poco más fluido A cualquier material Que sale Y que lo da internet Eso se da un poco Eso también Porque muchos músicos Encontraron En el tango Proyectos de gruos De grupos pequeños De todo Entonces esa movida Genera que uno cree Desde un lugar Mucho más integral Y en comunidad artística Con los otros No solamente En la creación artística Sino en la gestión cultural En el tango hay En Rosario Hay una cooperativa De trabajo Que se organiza Entre los músicos Los músicos Son gestores culturales Además De artistas Otra cosa importante Creo que tiene que ver También Ya que nombrás La década del 90 Yo no soy rosarino Me siento rosarino Ya después Ya tengo más De la mitad De mi vida acá Pero vine a estudiar A Rosario En los 90 Justamente En el 95 Y ahí ingreso A la universidad A la facultad A la escuela de música De la universidad Y ahí es como Ahí descubro a Piazzolla O sea ya la conocía ¿No? Pero lo que está Digamos Lo gracioso Es que El tango Está dentro De los programas Académicos Más Piazzolla ¿Cierto? El que está Entonces es como Que a mí Lo que me pasó Es que Empecé a descubrir El tango De lo más reciente Hacia atrás ¿Cierto? Entonces de Piazzolla Empecé a descubrir Todo lo otro Y también Me tocaba ¿Qué sé yo? Tenía de compañero A Carlitos Quilichi Claro Iba a verlos A Los Tauras A Carlitos Bantu Que tocaba También ahí A Luis Caruana Claro Iba a ver Calle 6 Que era una Otra Al Berlín A esos años Del Berlín A Camandulaje A Pepe Ferreira Sí Cierto Y entonces también Me parece que eso Es algo importante Como que el tango Es una música Que justamente Que bueno Que ha llegado A la academia ¿Cierto? Es una música popular Pero es tan rica Que bueno Que ha llegado A ese estrato Y también Ahí captó Mucha Sí En el ámbito Universitario En las escuelas Que se empezaron A desarrollar O que esta escuela Como había en Rosario Donde los pibes Van a aprender A tocar tango Y eso fue necesario Porque fue una Brecha generacional Que se cortó Entonces quizá Algunos creen Que es antinatural Para un género popular Armar una escuela Pero hay que tener en cuenta Que el tango Tuvo por lo menos Veinte años Estuvo sumido En el ostracismo Desde todo Desde la desidia Del estado Con cuanto a su protección En cuanto a los medios De comunicación Ni hablar Entonces tuvimos que Los músicos de Buenos Aires Iban a buscar A Emilio Balcarce Por ejemplo En Buenos Aires Vení a transmitir Tus conocimientos Nosotros acá Lo mismo Con Domingo Federico El Cholo Montironi Omar Torres Maestros que dieron Todo para Para que las nuevas generaciones Sepan o entiendan El tango Que no es un género fácil Tiene 150 años de historia Un montón de formas De tocarlo Y bueno Entonces Eso también fue importante No es cierto Lo que dice Mariano Soy Un verso mal Un servidor De la melancolía Vivo a su merced Pongo mi vida Como garantía Tengo un corazón Que está atascado Entre la voz Y el alma Y que no me deja respirar Los vientos de la calma Voy detrás de un tango Que acaricie El filo de mi canto Piel de mi Desnudo visceral Y cause de mi llanto Tango Como el semen Y el sudor Como el amor Y el hambre Que me abrace Cuando una mujer Me duela Hasta en la sangre Tango De mis cosas Que decir Te necesito Tanto Llévalas con vos Que dentro Mío Ya no las aguanto Tango Ya no sé Por qué te amo Por mi herida No has cruzado Y yo no lloro En las esquinas Del pasado Tango Que no se explica Desde más Hasta Stravinsky Tango Fuiste en mi vida Como un chupetín De wiki Tango Aunque me ignores Y me encierres Aunque me arrojes A tu suerte Quiro Tango Hasta la muerte Quiero que levante Un arrabal A orilla de mis venas Este tango mío Que es el hijo De mis propias penas Tango es esta marca Que dejó Mi lágrima de fuego Código de barra De la esquina El feca Y el potrero tango Desde el hueco Más fatal Que crece En este artista Por donde no cae La limona Blanda del turista No me vendo Al tango For sport Sin pueblo Y disfrazado Ni a electrofusiones Al compás De estudio De mercado Tango El lugar de donde vengo Lleva el pulso De mi muerto Y se alimenta De las cosas Que no tengo Suena Cuando se encuentran Soledades De la cama Tango Por donde veo Amanecer Mi madrugada Tango De los amores Que he perdido Para esperar Los que me esperan Quiro Tango Dame Tango Hasta que muera Por siempre Junto a vos Así Como el arte Y el sufrir Dame Tango Hasta morir Y bueno Justamente Ahí En ese sentido También El hecho de Pensar Pensando en las nuevas generaciones Por ejemplo Como Esta forma también De ir llevándolos Al género Porque generalmente Y sobre todo ahora Más que nada A partir de De los 90 Los más chicos Digamos Por ahí crecen Más con el rock Más con Con otra cosa Y ahora Ven también Digamos Una apertura Más al tango Que se Que se empiezan A experimentar Más también Con estos Otros géneros Acá el más joven Es Guzmán Que el que puede decir La juventud Ya nosotros ya Vamos 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 a No Esa es la voz Representativa De la juventud Igual en el tango Lo que viene bueno Que sos joven Sos joven Hasta más tiempo Lo que te ayuda Ah ese yo Lo que nombraba antes Leonel Proyecto Escuela de Tango Por ejemplo Yo tuve El gusto El gran placer De participar Cuando se creó Se hicieron dos proyectos Para él La orquesta Escuela Que la dirigía Lorré Y como había tantos músicos Se habían presentado Armaron Un octeto ¿No es cierto? Que lo dirigía Martín Tessa Y bueno Fantástico Digamos O sea Ahí aprendí El quinteto de guitarras También Después apareció El quinteto de guitarras Digamos Se van creando Muchísimo espacio Que obviamente Son oportunidades Para difundir el género Para que se conozca Porque si obviamente Prende la radio No 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 Sí aparte yo creo Que también Lo que hablaba Leonel Respecto A este plan sistemático Digamos De destrucción O sea O de ocultamiento El tango también Es como que en esos años Creo que Después cuando Cuando el tango Resurge Porque también Volviendo a lo Digamos Lo que pasaba en Europa Con el tango Y demás A veces También quedó Por lo menos De parte del Estado Una idea De promover el tango Con ciertos clichés Me parece ¿No? Y como venderlo Como a un producto Hacia Europa Digamos Con el texto Del farolito El caminito Y estereotipado Y estereotipado Y me parece Que justamente Estas nuevas generaciones ¿No? Que Y esto Esta gran movida Que hay en Rosario Que también Se está dando en Buenos Aires Obviamente Con nuevos compositores Y demás Bueno Vino Vino A romper Todo eso Y es lo que todavía Creo que Que bueno Que falta Que yo creo Que también va Vamos Se va a expandir Y va a explotar Y va a llegar A otros lugares Del mundo Pero bueno Se está generando acá Eso me parece Tuvimos una doble misión Por un lado Aprender un género De mucho tiempo Y que Los maestros Estaban dispersos Y por otro lado Desacartonar un género Que por sus propias condiciones El hecho de que A lo mejor Esta cosa Se repliega Ante De golpe Por ejemplo Quemaban las matrices De las originales De las orquestas Por ejemplo No se podían replicar Los de Los programas En donde Se pasaba Tango De repente Se quedaban sin auspicio Todo fue Y la empresa Víctor Odeón En ese momento Venía el secretario O el gerente Para América Latina Y decía Vengo a destruir el tango Así Ricardo Mejía Se llamaba Por ejemplo Entonces ¿Qué pasa? Eso generó Que el tango Se generó una especie De museología El tango Donde era más importante Recuperar Andar Yo me acuerdo No conocíamos a Troilock Tocando con Verón No estaban las grabaciones Decir que Gerardo Quilich Es el gran maestro Y gran padre De todos nosotros Nos proveía de esas grabaciones No se encontraban Entonces No solamente tuvimos que ir Por eso A aprender eso Sino también ahora Volver a torcer Este repliegue Hacia un conservadurismo Que tuvo la mentalidad Del tanguero Que además Lo generó Haciendo ideológico ¿No? Se repliega Hacia lo ideológico Se vuelve conservador Y el tango Es todo lo contrario Es un género proletario Es un género contestatario De por sí Y es producto De los movimientos sociales Principalmente de la clase obrera Mundial Así surgió Entonces nosotros Estamos en eso también En un cambio ideológico Del tango Volviendo a recuperar Cuál es su esencia En ese sentido Y bueno También Justo Un poco en consonancia Con esto que marcás Me parece bueno Por ahí Resaltar Algunas de las letras Que tiene el grupo Bueno Una Es de un tema Que vamos a escuchar ahora La Fundición Libertad Otro que fue Bueno Se hizo famoso Porque salió En uno de los canales Más vistos de acá De Rosario Que me van a hablar De offshore Como es también Digamos Desde ese punto de vista A la hora De salir a tocar Imagino Bueno Estos temas Están controversiales Pero que Son la esencia misma Del tango también Bueno Que me va a hablar De ayer Fue una cosa Que se hizo Específicamente Para eso Y producto De una reunión De unos asados Que hacemos los viernes En donde con un par de amigos Está Carlitos Quilich Y Lautaro Kaller Le cambiamos letras A tangos Famosos Reemplazando pocas palabras Y la premisa es Que la palabra Que se reemplaza Coincida con la rima Por eso Si vos nos estás Escuchando Claro Muy atentos Se pueden pasar Muchos compases Sin que te des cuenta Que la letra está cambiada Lo otro no La Fundición Libertad Es otro tema Que bueno Yo también un poco Pinchado por el gran fogoneador Que tiene este grupo De toda esta cuestión Que es mi camarada Mariano Quien que permanentemente Me está incentivando Saben que yo A mí en la política No me interesa Pero bueno Él me fogonea Que yo me meta En todos estos temas Y bueno Ahí surgió La Fundición Libertad Que es una producción Estrictamente onírica Hacemos la aclaración Siempre Pese a que después Bueno Después Haya entidades Que se adjudiquen ¿No? Ser destinataria De este tema Etcétera Eso pasó siempre En el tango ¿Cuántas mujeres hay Que dicen ser malena? Claro Que malena de Toledo Que si es Nelio Mar Que si es otra Bueno ahora también Con el tema La Fundición Libertad Hay muchas instituciones Generalmente de derecha Me llama la atención ¿Por qué? Que se adjudican Este tema La realidad es que Está basada En una metáfora Digyepoliana Que es aquella De que allá en el horno Se vamos a encontrar Entonces yo pensé Este sistema capitalista Como una especie de horno En el cual El metal a utilizar Son nuestros cuerpos Y nuestras mentes En movimiento Pero nada más que eso Después lo otro es Queda a criterio De cada uno De los que se sienten O identificados O aludidos Pero eso no nos podemos Hacer responsables Nosotros los artistas Por supuesto Leonel Te han pasado un montón De cosas grosas En tu carrera Pero contame Cómo es O cómo se siente Cantarle un tango A Maradona En la cara Bueno eso fue Fue una emoción Que se fue segmentando En varias partes Porque yo lo vi A Maradona Unas 4 o 5 veces La primera vez Lo vi Antes del Mundial 86 Mi papá Trabajaba en la reserva De Neuls Y fuimos a visitar Al Mirón Que estaba en la selección Y estaba Maradona En un momento Muy jovencito Se sentó en un cordón De la vereda No sé si era en Ezeiza Si el peto estaba No me acuerdo bien Pero me acuerdo Mi mamá me dijo Anda a pedir un autógrafo Y yo fui Y le dije a Diego Diego ¿Me firmás un contrato? Ese fue el primer Después en el 93 Cuando vino a jugar Acá en Ur Mi papá Dirigía el Emelec De Ecuador Y ahí lo conocí un poco Y por ahí Por el 2000 Yo ya había escrito Este tango Y lo pasaba mucho Víctor Hugo Morales Y le había llegado Al Diego El tango Estaba en Cuba En ese momento Diego haciendo su tratamiento Y le había llegado Y yo ya sabía Y por eso me habían invitado A cantarlo A ese cumpleaños Donde bueno Se produjo ahí Un encuentro Donde Diego Me vino a abrazar Siempre el Increíble La memoria que tiene Yo no sé cómo hace Para registrar personas Que le pasan una vez En su vida Por adelante Y ya después En el 2005 Fue lo de la noche del 10 Que fue lo que quedó Un poco más En la memoria de todos Porque fue un hecho Televisivo muy Con mucho rating Y que bueno Ahí hicieron una especie De como que yo le escribía Una carta a Diego Y Diego Ahí se acordó Pero Hay dos Dos anécdotas cortitas Que te cuento sobre esto Lo primero Que cuando yo le estaba Cantando en vivo El tema a Diego Esa vez Por la cucaracha El intercomunicador Le decía Creo que era Codevila En ese momento El productor Le decía Cortalo Cortalo Porque nos habíamos Extendido mucho Y yo Me atendía Cantárselo en vivo Con el riesgo Que Diego me diga No, no Después me lo canté En el camarín Y él se mantuvo firme Ahí aguantando Estoicamente No me acuerdo Lo que valía El segundo Era una Cantaba y pensaba En el dinero Bueno Que íbamos ganando Abstractamente Y después Con el tiempo Alguna anécdota Que cuento Que habla de la parte Humana de Diego Pasan dos o tres años Y estaba Diego Jugando al showball Esto que hacían Que jugaban con los amigos En México Contra la selección Showball de México Y había un productor Que no me olvidé Es un hombre Que había trabajado Con Víctor Hugo Entonces en un momento Pone en la pantalla Creo que era Estadio Azteca El tema mío Con unas imágenes De Diego Y el pibe este Que me conocía Me iba a estar con Víctor Hugo Le dice ¿Vos sabés Quien hizo este tema? Sí, como Leónel Capitano Que el padre es técnico Estuvo en mi programa Estuvo en mi cumpleaños Una vez Sí ¿Que vos lo conocés? Sí, sí Ah, mirá vos Qué bueno Entonces Diego Se da vuelta Esto me lo cuenta El productor Se da vuelta Y el pibe Y de pronto Diego Vuelve a agitar Dice Che, tengo una pregunta Dice ¿Ese pibe tiene Algún problema en la vista? Me había visto Una sola vez Sí, sí Tiene un problema en la vista Ah, bueno Decirle cualquier cosa Que hablo con Fidel Que en Cuba Tiene las puertas abiertas Yo me encargo Porque hay una cosa Que necesite Yo ya estaba En tratamiento en Cuba Por eso nunca me molesté En hacerlo Pero vos fijate Me había visto una sola vez Y se acordó de esto Y le dijo a este muchacho Algo realmente emocionante Porque uno piensa La cantidad de gente Que le pasa por adelante a Diego Y bueno Cantarle fue producto De toda esta misma emoción Y de la emoción Que siento Como es futbolista Y como futbolero También De cantarle a este ídolo Y a esta especie De superhéroe De la infancia Que todos tuvimos Y hablando Bueno De emociones Y también De reconocimientos En el caso De Escolazo Bueno La cantidad de premios También que han obtenido Tocar en lugares Como El Colón Que se siente También Eso que No es algo que capaz Uno busque A la hora de hacer música De hecho Los premios Y todo eso Pero obviamente Cuando llegan Es un mismo Ahí De la primera etapa Ese premio Damián Con la otra formación Y ya nosotros Ganamos el Preco Gil Claro Si Digamos Todos los Que son premios Y bueno Tocando en esos lugares Por supuesto Una gran emoción Como vos decís Uno Digamos Hace música Y después Las cosas que van sucediendo Primero No podés creer Que esté pasando Y sobre todo No podés creer Después de que pasó Porque Que se me pasa mucho Cuando pienso Lo que comentaba Comentaba Mariano Que ganamos el Preco Gil Y por eso Participamos en Cosquim Y bueno Esa noche Obviamente Lo disfrutamos muchísimo Pero también Con los nervios propios De una presentación así Con tanto público Y demás Y uno después Lo va repasando En la cabeza Y lo sigue disfrutando Son cosas muy lindas La verdad que Ya te digo Creo que Incluso Cómo se dan las cosas Porque por ejemplo El Preco Gil Fue una casualidad Fue casualidad A todos Nosotros fuimos A acompañar a un cantante Un gran cantante A Nico Argons Sí Y dijimos Fuimos específicamente Y Nico nos dijo Anotense categoría Conjunto instrumental Bueno Terminamos ganando nosotros Conjunto instrumental Y bueno Fue muy lindo Fue muy lindo Fue una linda experiencia Sobre todo Por lo que se vive En todos esos días Que uno convive Con otros músicos Lo que dice también En él O sea yo creo que Está el disfrute De poder viajar De poder Compartir la música Con mucha gente Pero el tema De compartir Específicamente Con otros músicos Es fantástico Nos tocó En Alemania Por ejemplo Compartir un festival Muy importante Con un guitarrista Que te diría Que debe ser Lo más importante En el mundo En este momento Que se llama Yamandu Costa Que es brasilero Que es impresionante Bueno Y estuvimos En un festival Compartiendo Ahí desde el mismo escenario En distintos momentos Pero el mismo escenario Después yo siendo Tomar algo con él Comer Y todo eso Bueno La verdad que Es fantástico Descubrir la humildad La humildad De gente Que nos querían Prober un disco Por ejemplo Por ejemplo No por favor Cosa increíble Cosa increíble Pero bueno La verdad que Es muy lindo Y cuando Y cuando Yo siempre Me da risa Cuando un alumno Que veo que está Enganchado con la música Y que Y que viene el pal Y me dice Bueno Y que quiere estudiar música Y yo La verdad que Tengo que decir Que es una carrera Fantástica Y si uno Realmente se involucra Y tiene Y tiene intenciones De llegar adelante De proyectos Y demás Bueno Te permite Todas estas cosas Que estamos contando Nosotros ahora Apáticos rebaños Del imperio Pastando desde Oroño Al monumento En simulacros De pensamientos Almitas secas Arrastradas Por el vento Carontes y payos Que van remando Por los playos Pantanos De la codicia Embaucadores De gran pericia Para esconder Para esconder la historia Bajo la noticia Hay Libertad liberal Hay De mentir Y callar De darnos jaque Justo antes del enroque Y levantarnos Sus paredes De revoque Van por la vida Con rumbo fijo Empuñan leyes Y crucifijos Perfilos guanacos Ocupiendo para atrás Títeres de marco Lanzadores de pulgar En la eterna espera Del derrame cerebral La fundición Libertad Otrora servilleta Soy purista Limpiándonos La grasa Populista Sutiles compas De los golpistas Maquilladores De conversos Y racistas Cerrojos Candados De tantas puertas Que se abren Y cierran Del otro lado Y se masturban Tras del Estado Y con la mano Invisible del mercado Hay Libertad liberal Hay ilusión De llegar Hay un smoking Que te alquila No te presta Pero no piensan Invitarnos a la fiesta Logran echarnos De la memoria Mientras nos ponen Las zanahorias Anclas que ya nunca Nunca más Han de elevar Miope Cenebrando Las agujas Del pajar Náufragos Del último vagón De su verdad La fundición Libertad Preparan su receta Repetida Con latas De conserva Ya vencidas Acaso un huevo De especie anfibia El cual nos sirve Cocinado En agua tibia Por febres Del miedo Con artefactos Que nos hacen Más calma Nuestro suplicio Ya paladean Sus beneficios Ya están brindando A la salud De don Mauricio Hay libertad liberal Hay ilusión De llegar Para su próximo congreso Y en la lista Una melancia De usureros Y racistas Corporaciones Colonialistas Los buscantropos Inversionistas Son los que le enseñan A los buitres A silbar Son los que eligieron Nuestra carne por metal Dueños de ese horno Donde se íbamos a encontrar La fundición Libertad Por favor Gracias.